Estoy gritando y solo algunos pueden escuchar El ruido, pero ya sabes que quiero Yo estoy gritando y solo algunos pueden escuchar El ruido, tú sabes que quiero llorar No quieren entender, no tienen tiempo que perder ¿Ahora qué voy a hacer? Espero que una mano me salve, que una mano me salve Que una mano me salve, que una mano me salve De nosotros no es ni normal Entró tan fuerte, tan natural Me perdí en tu mirada Yo de resaca y tú tan, tan, tan Puedes entenderme Aunque ría y no me explique Ya no puedo soportarlo Quisiera olvidar, pero es mejor recordarlo Pongo al fondo, me besaste en mi coche Los contenedores parecían flores Tan natural, me perdí en tu mirada Yo de resaca y tú tan, 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 tan Yo de resaca y tú Resaca y tú tan, tan, tan llorad Tienям un árbol que más lejos